Buenas, 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 volvemos a estar aquí en Bretter Rotor Heroes, yo soy Roger y esto es Mario Kart Wii, tercer desahógate, ya por fin. Y bueno, pues, esta vez me han pedido, me han pedido más, me han pedido más. Concretamente vamos a ver el comentario, y es que Mr. Zembalu me pide que corra con Dry Bowser, estrella fugaz, automático y que vote por la senda arco iris. Pues menos mal que hoy no me han dicho que vaya en zig zag, porque es que si no ya sería el colmo del olmo. Vamos a ver, Dry Bowser, Dry Bowser, estrella fugaz, o no puede ser, automático, no, ¿por qué? ¿Por qué? Dry Bowser, tengo que decir que es más conocido como Bowseritos en el juego español, digamos. Pero sí, en inglés sería Dry Bowser, que sería como Bowser seco. Sí, algo así. Y bueno, pues ya he encontrado partida, ya sabéis, esto es un live. Mira, hay un tal Diego de España. Lo que decía, como ya sabéis, esto es un live. Y bueno, pues si es un live significa que no sé lo que va a pasar. Estoy jugando a la vez que estoy comentando. No he probado, creo que nunca, la estrella fugaz esta rara. No sé cómo va a ir. Y menos en automático. Es que, es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad. Pero bueno, veremos, veremos, a ver si... Recuerdo que el primer desahógate, que de primero. El segundo desahógate, que de segundo. A ver si este siendo el tercero, quedó tercero. Pero espero que no, espero que gane, espero que gane. Y no tener que felicitaros. No quiero felicitaros. A ver, vamos a votar. Senda, Arco, Iris. No sé dónde me estoy metiendo. No sé dónde me estoy metiendo con esto, tío. No sé dónde me estoy metiendo. ¿Qué narices estoy haciendo? Venga, que note que es un arco iris, por favor. Que toque una de buena. Una de buena, venga. No. No. No puede ser. No es posible. Ha tocado ese arco iris. No. Bueno, pues, Mr. Zembalo, esto va para ti. Esto va para ti. Con mis tres estrellas, siendo humillado de esta forma, no puede ser. No puede ser, me están dando por todos lados. No. Vamos a echarlo dos para atrás. Venga. Es que gira fatal esto, tú. Sin derrapar. Muy bien. Me toque en la caja. Genial. Oh, genial. Muy bien. A ver. Voy tercero. A ver. No voy tan mal, ¿eh? Que no voy tan mal. A ver, muy bien. Levanta, rueda. Sí, como un campeón. Venga, un champiñón. Tiro el... No. Es que lo malo de ir en automático es que no puedo decidir cuando se termine el caballito. Este es el problema. Pero bueno, voy segundo. Venga. Hay un tal Kunkikon que es bastante bueno, por lo cual, pues, obviamente, yo creo que mi propósito... Es que dar segundo. Yo no creo que pueda ganar al Kunkikon que esté, sinceramente. No puede ser, tío. No puede ser. Venga. Vamos allá, Dry. Vamos allá, Dry. Estoy aún flipando. ¿Cómo es posible que haya tocado Sendar Coil, tío? Por favor. Esto es el cómodo. En serio. ¿Voy primero? ¿Cómo que voy primero? Pues Kunkikon este se ha caído, tú. Voy primero. ¡Oh, voy primero! ¡Voy primero! ¡Oh! Bueno, es un gran mérito haber ido primero, la verdad. No sé cómo... Cómo me lo he hecho, pero he ido primero. No he conseguido esquivar al Pou. Funky Kong se ha caído. No pasa absolutamente nada. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Última vuelta. Venga. Vamos bien. Esto se puede incluso ganar. Lo dudo, pero se puede. No me jodas. ¡No me jodas! No me jodas. Bueno, a ver. Vale. Funky Kong ha vuelto a caer. Está teniendo mucha mala suerte el pobre. Pero bueno, me da igual. Yo me aprovecho. Ahora es cuando me tiran mil cosas, quedo cuarto y me quedo con el moco. Venga. No sé. Es que no sé por dónde voy, tío. Con esto no sé por dónde voy. Venga, venga, venga. Venga. ¡Corre un poco, tío! No puede ser. No puede ser. ¡Corre, tío! Bueno, ya sabéis. Estamos a punto de terminar. Para el próximo capítulo de Desahógate, ya sabéis. Sobre todo, decidme en los comentarios lo que queréis. Decidme el personaje, el vehículo y la forma de conducción y un circuito para el próximo Desahógate. De modo que yo voy a poder hacerlo. Venga, va, que no puedo felicitarlo. ¡No le felicito! ¡Vamos! 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 ¡Acabo de ganar con Drake Bowser y la estrella puta! ¡Sí, señor! Así que nada, Mr. Zembalo, esto va para ti. No te puedo felicitar. Lo siento porque he ganado. ¡He ganado! ¡Sí, señor! Así que nada, ya sabéis. Un like, un favoritos que me ha ayudado un montón. Si queréis, podéis compartir para ayudarme muchísimo más. Y no os olvidéis de dejarme el comentario con el personaje, el vehículo, el modo de conducción y el circuito para el próximo capítulo, ¿eh? Venga, nos vemos en la próxima. Adiós. No pasa nada, tío. No pasa nada. Te lo han metido, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada.